Hola, para esta manualidad voy a utilizar un frasquito pequeño, este lo voy a hacer por separado, lo voy a hacer para poner una velita y adornar algún rincón muy lindo y esta tapita vamos a trabajar en otro proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este es que con un algodoncito y acetona o alcohol, lo vamos a limpiar muy bien y quitarle toda la grasa y los restos de servilleta, perdón, de etiqueta que le haya quedado, ok? Ahora, con las servilletas que nos quedan de otros proyectos, ya ven que les quitamos las dos servilletas que tiene atrás, vamos a ocupar de esas servilletas o pueden utilizar papel higiénico, servituallas, lo que ustedes tengan. Las arrugamos y las vamos a ir cortando en pedazos pequeños, no tan grandes, lo que sí es importante es que tenga esta estructura como de, así, que se vea así. Entonces, vamos a diluir un poco de pegamento blanco con agua, puede ser pegamento blanco, cola vinílica, lo que ustedes tengan. Miren, los ponemos así directamente sobre y y le vamos a ir poniendo la servilleta, tratando de que quede arrugadita, que vaya agarrando estructura como arrugadita, que no nos quede tan estirada. Luego ponemos pegamento arriba de la servilleta, miren, hasta que se pegue muy bien. Y así vamos a ir agarrando pedacitos y lo vamos a ir pegando. Le colocamos pegamento, eso no importa que queden encimadas las servilletas, cosas así, la verdad que aquí no es tanto, lo que sí es que hay que cubrirla toda, sí hay que cubrir todo el frasquito, ¿ok? Miren así y entre más hebras nos quede así más arrugadito, es mejor. Y ya después que lo peguemos muy bien, le vamos a dar una capa de pegamento a todo y vamos a dejar secar, ¿ok? Ya aquí que secó, miren qué lindo se ve, me encanta. Esto es como un falso esmerilado, si quieren que ya no se ve esta partecita blanca, le tenemos que poner más pegamento, ¿ok? Entonces esta parte que me quedó más blanca, que es donde le puse un poquito más de servilleta, es la que yo voy a ocupar porque voy a poner, miren, esta servilleta, solo este pedacito de imagen. Entonces la voy a desgarrar porque nada más quiero un pedacito, nada más el pedacito donde está el santa con los niños. La voy desgarrando toda, toda, toda. Van a ver que esta manualidad es muy, muy sencilla, pero queda preciosa. Le quitamos las dos capas que trae atrás la servilleta. Entonces le ponemos pegamento, recuerden que el pegamento es diluido con un poquito de agua, ¿ok? O pueden utilizar pegamento especial para decopage, cualquiera de los dos. Yo en este caso estoy utilizando pegamento blanco. Entonces miren, le pongo suficiente pegamento, aquí me pasé un poquito, pero bueno, no pasa nada porque si se arruga, no, no creo que se arruga porque está muy pequeñita. Entonces miren, acomodo la servilleta con el mismo pincel y sin cargarlo de pegamento, miren así. Wow, qué lindo se ve, me encanta. Y le pongo más pegamento y aprovecho otra vez, a barnizar muy bien toda. Y por ejemplo, aquí me hizo falta un pedacito, miren, me hizo falta un pedacito que no cubrí. Entonces ahorita es el momento de agarrar un pedacito de servilleta. Ay, ya lo perdí, aquí está. Ok, aquí está. Y le pongo para cubrirlo muy bien. Porque el detalle es que no nos quede ni un pedacito sin cubrir. Todas las partes que nos quedaron sin cubrir, las tenemos que cubrir ahorita. Y le ponemos muy bien barniz a todo. Este, ahora, yo voy a utilizar rezanador para yeso. Este es rezanador para yeso. Yo ya saqué un poquito y miren, lo hice así. Esto es para darle textura y poderlo trabajar. Entonces, ahora con una espatulita, lo vamos a ir poniendo todo alrededor del... así, miren. Todo alrededor de la servilleta. Miren, así quedó. Miren qué bello se ve. Me encanta, me encanta cómo se ve. Y miren cómo quedó la parte de atrás. La verdad que está espectacular. Y solo le voy a poner una cintita. Ok, miren, así le queda. Y cortamos el excedente. No quiero que quede muy largo. Wow, miren qué lindo se ve. Me encanta. Me encanta porque está muy sencillito y le podemos poner aquí nada más. Miren, algo así muy pequeñito. Le ponemos aquí una gotita de pegamento. Y ponemos este para acá. Y este pequeñito. Y tengo un... un cascabelito. Que este nada más irá pegado así. Ay, qué ternura. Me encanta. Y esto es para ponerlo como una vela. Miren qué lindo se ve. ¿A poco no está precioso? Lo podemos... Si tú no lo quieres usar como vela, lo puedes tapar y ya regalar algunos dulcitos o algo y la tapa nada más la pintarías en color dorado y ya con eso tendría. Pero, ¿qué les parece este proyecto? Bueno, vamos al segundo. Ahora haremos a un lado. Aquí lo vamos a dejar para que ustedes lo vean. Y vamos a trabajar con la tapa. Recuerden que les dije que vamos a hacer dos manualidades. Bueno, para la tapa, yo la pinté nada más en pintura en aerosol dorada. Y de esta parte de adentro es donde la vamos a trabajar. Entonces, yo le voy a poner un pedacito de tul que quiero que vaya por la parte de adentro. Entonces, lo que voy a hacer es cortar el tul en forma redonda. Es como si le sacara yo un molde así. Porque lo quiero para la parte interior. Muy bien. Y le vamos a poner un poquito de pegamento. Incluso pueden utilizar en este caso esta pegadiamantina que es pegamento con diamantina. Pero yo voy a utilizar este. Y lo voy a pegar en toda la orilla y le voy a poner pegamento. Ya que lo tenemos así, entonces yo tengo figuritas en miniatura que compré aquí en un súper. Estaban en exhibición y las vendían por separado y compré varias figuritas. Miren, y este me gustó mucho. Entonces, esta la vamos a poner aquí. Le ponemos suficiente pegamento y nada más le voy a poner en la mitad porque mi figura queda una parte afuera. Entonces, solo lo voy a poner en la mitad que es la parte que ocupa. Y para decorar la parte de atrás, yo tengo de estas como estrellitas. Pero pueden utilizar confeti, confeti de navidad y ponérselo. Necesito que seque bien eso. Bueno, por ejemplo, de estas que son como piñatitas. Con eso lo podemos ir pegando, que es confeti. Pero en mi caso, la tenemos que dejar así un ratito para que seque, para que seque paradita. Si no, miren, se me acuesta. Tengo que esperar a que seque un poquitín. Y entonces voy a utilizar, les repito, de estos que los hice con un molde y con pasta texturizadora. Aquí hice unas estrellitas. Y esta estrellita, miren, no está completa. Entonces, la que voy a ocupar. Esto ya lo tienen que ir decorando con las cosas que ustedes tengan en casa o que puedan conseguir en el lugar donde viven. Les repito, yo las miniaturas las adquirí ahí. Ay, miren qué lindo se ve. También le tengo algunos arbolitos de navidad pequeñitos. Eso también estaría padre, pero creo que con eso. Estas son de otro proyecto que hice y me quedaron algunas y son las que estoy utilizando ahorita en este momento. Estas ramitas, estas ramitas yo las ocupo porque las voy cortando por pedacitos. Entonces, por ejemplo, aquí ya corté un pedacito, que es el que va a ir aquí. Aquí en la parte de abajo, aquí lo vamos a poner toda la unión aquí de parte, en la parte de abajo del, de donde colocamos. Y de esa forma tenía yo en dorado. Entonces, también en dorado le vamos a poner. Espérenme que no lo, ya me quedó lejos y no veo. También en dorado, miren. Le vamos a poner dos. Esto tarda en secar porque es silicón líquido, pero muy bien. Pueden utilizar la pistola de silicón. Y con pomponcitos, pueden ser rosas, blancos. Yo en este caso le voy a poner pompones blancos. Muy bien. Y ahora, ya que lo tenemos así, le vamos a poner una cinta. Yo en este caso, miren, voy a utilizar esta cinta verde con ese rojo para que combine con esto. Lo vamos a poner así, en toda la orilla. Y aquí le vamos a dejar como que así, una agarradera para poderlo colgar, ¿ok? Bien, miren, así quedó. Ya vieron qué bello. Al final solo le puse de esto, que es pega diamantina en toda la orilla. Y lo dejé así para que se escurriera, lo que se iba a escurrir y se viera así como si fuera hielo derritiéndose. Pero poco no se ve lindo, me encanta. Aquí atrás también la pueden trabajar, le pueden poner de copacho o algo así, pero yo decidí solo trabajar el frente. Entonces, miren, con un solo frasquito hicimos dos manualidades muy lindas. Este, portabelas que de verdad me encanta. Además, ¿saben qué, chicas? Este, miren cómo quedó la parte de atrás. Wow, está fascinante. Lo que más me gusta es que estas velas son de aroma y huele riquísimo ahorita mi lugar. Miren qué bello. Bien, espero les hayan gustado esta manualidad y si es así, no olviden darle un like, compartir este video en sus redes sociales y suscribirse al canal. Y recuerden que el último en irse apaga la luz. Bye.